Gracias, Fiorella. Gracias por permitirme conversar contigo. Sí, qué interesante poder hablar, sobre todo, Fiorella, porque efectivamente yo comentaba que en las últimas semanas, bueno, sí, la comunidad venezolana en Perú ha sido muy criticada y sobre todo, digamos, recibido algunos comentarios negativos por parte de la propia presidenta de ese país. Y yo quisiera, pues, hablar contigo acerca de qué manera, pues, los venezolanos que viven en esta nación también han contribuido muchísimo con el crecimiento de Perú. Fiorella, tú que estás en Trujillo, ¿cómo ha sido ese trabajo de lograr también ver, de ayudar a muchos migrantes venezolanos allí en esta localidad? Buenos días, Sergio. Primeramente, darte un feliz inicio de semana, consternado con las noticias que hemos. Cerramos una etapa muy dura ahora, recientemente, fin de semana en Perú, con la reubicación del grupo de venezolanos a Venezuela, desde Chile. Es que lo logramos. Fue un éxito, de verdad, que por fin ambas partes lograron entenderse y lograr este objetivo. Y, oye, justamente ayer pasa esta triste tragedia que ahorita está inutando a muchas madres venezolanas y a nosotros mismos, que todos somos migrantes, ¿no? Que también somos padres, somos hermanos, somos primos, tíos, que de cierta manera emocionalmente nos da como, como decimos en Venezuela, nos mueve el guarapo y, este, es complicado, no, que no te afecte, porque sería mentir, ¿no? Que no te muevas, sería mentir. Y, bueno, y felicitarte, bienvenido a la vida de ser abuelo. Es un orgullo, ya vas a saber lo rico, lo rico, lo rico que es. Yo todavía no soy abuela, no soy abuela, pero Perú me ha regalado dos hermosos niños, que eso los quiero como que si fueran de mi sangre, que es Dominic y Eitan. Oye, y son lo máximo. Qué bueno. O sea, ese amor es imposible, así que ya vas a ver lo que es sabroso. Sí es, así es, así me han dicho, así me han dicho, ya veremos, sí. Mira, este, el tema migratorio para la población venezolana a nivel mundial ha sido un reto muy grande, ¿no? A la muestra un botón, estás tú allá, estoy yo acá, este, pero nuestro principal valor y empuje ha sido nuestros hijos, ¿no? Justamente lo que estamos hablando. Las cosas a veces no salen como uno quiere, las cosas a veces, este, te tratas de reinventar y vuelves a caer y te tratas de reinventar y vuelves a caer. Naturalmente el venezolano es muy resiliente, ¿no? Por cualquier lado se mete y lo logra o hace algo para poder sobrevivir en cualquier espacio, ¿no? Este, a la muestra un botón, tú estás en Estados Unidos ejerciendo tu carrera con esta bendición que eres para cada uno de los venezolanos acá, donde estamos en el mundo, un referente, de verdad. Nosotros que usamos Sergio Nobel y Ovo, o sea, es como decimos, otro nivel. Sí, muchos de nosotros tratamos de hacer algo distinto, pero en un distinto de ayudar a nuestra gente. ¿Por qué? Porque, este, por ejemplo, en el caso de, yo tengo, ya voy a cumplir el 23 de mayo, cumplo cinco años acá en Perú. Y me encontré con un grupo de venezolanos que estaba haciendo un trabajo de hormiguita, preocupado por la gente que estaba llegando y había mucho frío, no había cobija. Nos reuníamos en una casa, íbamos recogiendo, íbamos entregando, íbamos haciendo. Este, la dinámica de la vuelta es que el alarma que estaba generando Perú a nivel mundial en cuanto a la migración venezolana, te estoy hablando de 2018, pero para nadie es un secreto que la migración venezolana en Perú viene desde el 2012, 2006. Hay una dinámica allí con temas de asilo político por distintas personalidades reconocidas en nuestro país, que también están haciendo vida importante acá en Perú, como referencia de esto, Nancy Arellano, Oscar Pérez, Marta Fernández, ¿no? Que vienen de esas etapas. Estar allí, hacerlo, vivirlo, atender a nuestra gente, nos fue despertando ese empuje. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, pero el hacer algo es, primeramente, tenemos que estar regularizados. Regularizarnos nosotros como ciudadanos extranjeros en un país que no es el nuestro, que no podemos entrar a hacer lo que nos da la gana, sino que tenemos que cumplir normas y reglas. Y la otra, de crear un espacio, ¿verdad?, con las indicaciones, con la asesoría legal que correspondía en ese momento, para crear lo que es ahorita la Asociación de Venezuelanos. Ahora, Fiorella, definitivamente, lo que estamos hablando, amigas y amigos, con Fiorella Fernández, ella representa a esta Asociación de Venezuelanos en Trujillo, Perú, y hemos querido conversar con ella para conocer, efectivamente, la pregunta que quiero hacerte es cómo tratar de cambiar esa visión que tienen algunos peruanos, de que todo venezolano que llegó a Perú es un delincuente, como efectivamente, y que lamentablemente ha sido así, algunos se han portado mal, ¿no? Y esto, entonces, claro, es lo que más resalta, lo que más llama la atención. ¿Cómo hacemos para contrastar con esa mala imagen que tienen algunos en esta zona, Fiorella? Sergio, el reto es grande, pero las cosas no son posibles de hacerlas si no las luchas. Y nosotros ahorita en Perú, todas estas organizaciones, porque en Perú habemos 30 organizaciones, de las cuales 15 están regularizadas, y es una atención de manera directa a la población venezolana. Ojo, esto no excluye a la población de acogida, y mucho menos a un colombiano, a un ecuatoriano, a un chileno, porque estamos dando estas asesorías migratorias a un argentino. No, nuestro balance es negativo, porque la población, lo que vende en el Perú es la prensa amarillista. Lamentándolo mucho, es una realidad, que nosotros día a día, cada vez que nos paramos, mi equipo, tengo un equipo maravilloso, directivo y de voluntarios, que estamos haciendo un trabajo de hormiga, que estamos sembrando para después recoger, ha sido un poco duro, porque nosotros tenemos una casa de atención en Trujillo. Pregúntenos quién de la prensa ha ido a la casa a ver qué estamos haciendo. Ninguna. Pero, pasa cualquier hecho, roban una cartera, golpean a alguien, jalan un celular, es lo primero que sale a primera plana. Los planas. Los benecos. Los benecos en Trujillo, los benecos en Lima. Sí hay algo importante que tengo que mencionar. La zona donde se ha aumentado desde el 14 de abril hasta ahorita, el tema de xenófobia ha sido el aumento del 560%. Con esta dinámica que se ha suscitado, el tema de frontera, en varias situaciones que han sido muy fuertes, el tema de la, ahorita la bandera es el tema del tren de Aragua, que no entendemos esta dinámica social, política, económica, que nos envuelve a todos en un mismo paquete, cosa que no es así. Claro, no es así, pero es justamente el trabajo de todos, lo que tenemos que hacer entre todos para tratar de contrarrestar esas malas noticias, Fiorera. Es correcto. Y eso es lo que está haciendo la Asociación de Venezolanos en Trujillo. Nosotros tenemos cuatro años, vamos a cumplir este 12 de diciembre cinco años fundados, de la cual es ahorita el reporte, porque mañana justamente tengo una presentación con el grupo de migraciones y de salud de OIM acá en Trujillo, tenemos 10.700 personas atendidas desde el 2018 hasta el viernes de la semana pasada, porque tú sabes que estamos llevando nuestros datos y nuestras calificas en función a esta atención. Nada más en la parte migratoria, ahí entra asesoría, pago de trámite, ayudar a la gente, darle la asesoría legal. Tenemos un apoyo súper importantísimo con CARE Perú, que ayuda con los pagos migratorios. La gente de Venia Activa, con la clínica jurídica y los pagos migratorios, que está la doctora Ana Serellano. Tenemos otras instituciones que de una cierta manera han formado parte de este trabajo tan bonito que estamos haciendo. La Asociación de Venezolanos en Trujillo no maneja dinero todavía, porque somos una fundación sin fines de lucro. Estamos preparando ahorita todo un equipo que vive en capacitación constante. Sergio, eso sí te lo tengo que decir con todas las responsabilidades del mundo, porque tenemos que prepararnos para atender a nuestra gente, porque tenemos que hacer bandera de la información que estamos dando. Y uno de los principales puntos en los cuales siempre estamos en constante preparación es el tema migratorio. Entonces, el día viernes, justamente, tuvimos una reunión con la Oficina de Migraciones, con el licenciado Ismael Iglesias, el jefe zonal de migraciones, donde nos dio una preparación. A todas las organizaciones de base y las ONG que hacemos vida en Trujillo, que están todas las de Lima, ahora se repican en Trujillo, eso también es importante decirlo. El tema de la amnistía, que gracias a Dios logramos este éxito, que es un éxito de todos los venezolanos y organizaciones en las cuales estamos haciendo vida en Perú. ¿Por qué es un éxito? Porque cada uno formamos parte de este granito de arena que logró este gran triunfo. Y esto significa muchísimo para nosotros, porque para nadie es un secreto que tenemos gente que está multada hasta con 60.000 soles. ¿Quién puede pagar eso? O sea, que un día cuesta 30 soles trabajar sin estar en planilla. Entonces, es una dinámica que de verdad nos permitió a nosotros lograr este triunfo. Ahorita estamos esperando que migraciones dé el aval para la continuidad de seis meses con el CPP, para terminar esta regularización, que ha sido súper importantísima. Y además, que hay que reconocer que es el único país que prácticamente está dando una regularización de manera inmediata, y estando inclusive ilegal. ¿Sí? Porque entras con el CPP, tiene las oportunidades, hasta el 2020 del 2021 se tuvo, hay un buen alcance en función a esto. Y en este momento, recientemente tuvimos una reunión con el jefe de migraciones, con la gente del GRTM acá en Trujillo, y logramos la siguiente información, que para mí es importantísima referirte, porque es el tema de migratorio, que es el punto de lanza, ¿no? Que estamos manejando. En Trujillo tenemos 100.000 venezolanos. De estos 100.000 venezolanos, 50.000 están fuera de regularización migratoria. Ojo, pero esto no quiere decir que por medio de migraciones y relaciones exteriores, porque también hay que reconocer el trabajo que está haciendo Relaciones Exteriores, por medio del refugio, la calidad humanitaria que se están dando, para que la gente ya tenga una regularización. Este, del 2021 al 2023 tenemos 7.743 carnes de extranjería entregados en Trujillo, nada más. Del 2021 al 2023 se han entregado 14.078 CPP. Esto quiere decir que tenemos un buen número, casi 2.000 venezolanos ya regularizados, ¿no? Y esto es importantísimo resaltarlo, porque ha sido un trabajo mancomunado, las organizaciones de bases, con nuestras jornadas, las atenciones en los espacios donde estamos cada una de nosotros a nivel nacional trabajando, luchando, porque nuestra bandera de todas ha sido, y principalmente la de la Asociación de Bienes Nacionales en Trujillo, es documentación. Documentación migratoria por refugiados, por la calidad de migratoria. Porque acuérdate que tenemos refugio, solicitante de refugio, asilado, y carnes de extranjería por vulnerabilidad. Ahora, te consulto, Fiorella, ¿por qué todavía no hay gente que se logra regularizar? ¿Es muy difícil lograr esa regularización en Perú? Hay varios temas. Entre los principales es que nuestra gente está saliendo sin ninguna documentación en Venezuela. Ok. Ok, no tienen pasaporte. Y en la dinámica de nuestras jornadas migratorias, Sergio, se están presentando con antas de niños nacidos. Es que ni siquiera han podido sacar una partida de nacimiento en nuestro país. Entonces, eso complica, porque acá, entre los requisitos, está cédula de identidad, partida de nacimiento o pasaporte. ¿Sí? Entonces, hay una cierta ventaja, es que puedes presentar lo vencido y te dan cierto tiempo para entregarte el documento, que tú entregues una carta consular, que acá en Perú, en Lima, está en las oficinas de la Embajada de Venezuela, cuesta 60 dólares el documento. Es un proceso que se toma la cita, pero, por ejemplo, la persona que está en Trujillo, le sale bastante costoso hacer este trámite, porque no nada más pagar en dólares el servicio, sino que tiene que viajar de Trujillo a Lima. Y estamos hablando que estamos a 12 horas de distancia, como decir, de Guayana a Caracas. ¡Guau! Sí, es bastante lejos y los pasajes, con la condición que vive nuestra población, que para nadie es un secreto, que la población venezolana es una población que está en alto riesgo de vulnerabilidad, y se suma a la población peruana, que también tiene una condición vulnerable bastante compleja y complicada. Porque eso tengo que decirle, Sergio, porque es la realidad. Ya. Sí. Ahora, ustedes, en el caso de su asociación, de esta asociación de personas en Trujillo, en Perú, colaboran en todo este, digamos, en orientación y también en lograr esa regularización, Fiorema. Bueno, hacemos todo, y todo totalmente gratuito. Migraciones recibe a las personas para tomar fotos, Guayana, y dar el documento. Pero nosotros, en el sistema de migraciones, nos hemos preparado con el equipo de migraciones, tanto de Lima como Trujillo, y nos han enseñado a trabajar en la Agencia Digital de Migraciones, y hacemos todos los trámites. CPP, cambio de calidad migratoria, carnet de extranjería, carnet humanitario. Todo totalmente gratuito. Ya. Te consultan acerca, ¿es posible renovar en este momento pasaporte venezolano en Perú? ¿Es factible? Sí. Sí se puede. ¿No hay inconvenientes con la valija que llega, no llega, todo este tema de los pasaportes, si llegan con rapidez? Hubo, sabes que el tema de pandemia complicó muchísimas cosas, ¿no? Pero ahora, ¿ahora ha mejorado esto? Sí, sí ha mejorado. Inclusive, antes de pandemia, estaban llegando los pasaportes seis meses después de tomar foto y huella, ¿no? Pero llega pandemia, se paralizó el proceso y ya se está regularizando. Hay muchas solicitudes, yo estoy esperando el mío, te comento. Ya voy por año y medio que no, todavía no tengo mi cita para tomar mi foto y huella, pero hay que tener paciencia. No muchos le ha pasado como a Ferrela Fernández, ojo. Hay gente que sí le ha salido súper rápido. Es cuestión, vamos a decir que... Está mejorado, ha mejorado. Perdón que te interrumpa, Ferrela. Ha mejorado en los últimos meses, porque aquí comentan mucho. No, yo tengo cinco meses esperando el mío y nada, dice alguien aquí. Correcto, correcto. Ha mejorado, sí ha mejorado. Eso hay que reconocerlo. Eso es importante decirlo. Ha mejorado, están dando las atenciones, están pidiendo los documentos, solo que los costos son muy altos, son muy altos. Tú sabes cuánto es el pasaporte, aquí la expedición de una certificación de identidad, porque la mayoría de los venezolanos ya tienen pasaporte vencido y cédula vencida. Entonces la certificación de identidad está en 60 dólares. Una constancia de fe de vida, 60 dólares. Y si estamos en Trujillo, es el pasaje para ir, volver. Es como ir a otro país. Llegar a Lima es como ir a otro país. Correcto. Tal cual. Porque además de esto, llegar a Lima, las distancias de los espacios donde llegan. Porque mayormente la población venezolana de bajos recursos llega a Plaza Norte y de ahí se tiene que trasladar a las distintas zonas en Lima, que es bastante grande, para hacer cualquiera gestión y principalmente el pasaporte. Ya, entiendo. Te preguntan, no sé por qué, si tú tienes información de costos por el pasaporte. No sé. Mire, pasaportes, hasta ahora la información, yo pagué 200 dólares en la página. En la página de Saime. En la página de Saime, pero aparentemente subieron 120 dólares que hay que llevar en efectivo. Yo justamente esta semana voy a Lima a otra presentación con ACNUR y voy a pasar por allá para saber cuál es el trámite de mi documento, cómo va, qué es lo que ha pasado. Y cualquier información les aviso por la cuenta oficial de Asovento. Y allí. No se preocupen. Para eso está. Bueno, para eso estamos. Justamente agradecido, Fiorella. Para aquellos amigos que se encuentran en esta zona de Perú, en Trujillo, en sus alrededores. Trujillo está al sur, ¿verdad? Norte. Hacia el sur. Norte. Hacia el norte, más bien. Disculpa. Playa, playa. Déjame ver dónde está. Ah, sí, está al norte de Lima, es correcto. Más bien, más cerca de Ecuador, ¿no? Sí, correcto. Estamos a 8 horas de tumbes. Ok, 8 horas de tumbes y 12 horas de Lima. Pero, o sea, bien ha comentado nuestra amiga invitada hoy, Fiorella, la mayoría, o mejor dicho, hay unos 100.000 venezolanos, que me impactó la cifra, 100.000 venezolanos en Trujillo, nada más. Entonces, por lo menos hasta ahora, digamos, monitoreados. Pero si usted requiere de algún tipo de colaboración, ayuda, orientación, sobre todo, Fiorella, que creo que... Orientación. Sí, necesita algún tipo de orientación de cómo hacer con sus trámites legales, con sus papeles, como decimos comúnmente. Miren, contacten a Fiorella y a todo su equipo. Bueno, que no es muy grande, pero bueno. Permíteme un momentico, disculpa que te interrumpa. Para nosotros es importante informar que en la Asociación Venezolana de Trujillo tenemos casos de atención y tenemos atenciones médicas, psicológicas, totalmente gratuitas. Todos bajo un sistema de cita. Tenemos a dos voluntarios encargadas de estos procesos. En la cuenta nuestra siempre estamos publicando estas atenciones, adicionalmente. Todo el trabajo que se hace con las ONG, Veneactiva, Careperú, CD China, OIM, Prisma. Aquí hay un trabajo muy bonito que es gracias a todas estas situaciones que, por ser tantos venezolanos, porque somos la segunda ciudad que tiene más venezolanos en el país, tuvieron que voltear la cara y también venir a hacer la atención para acá. Se ha hecho un trabajo mancomunado, en equipo, bajo el apoyo del gobierno regional, de la libertad, el Centro de Empleo de la Libertad, la Gerencia del Trabajo, la Gerencia Social en la Libertad. Es un trabajo de hormiguita donde hemos obtenido muy, muy, muy buenos resultados. Y importante recalcarte que los rubros que más se están haciendo hincapié en esta zona ha sido el autoempleo. Ahí tenemos demasiados emprendedores que hacen unas cachapas buenísimas. Unos pequeños que ni sabrán las empanadas, ya tú sabes que eso es ley que a nosotros nos puede faltar. La sopa, los dulces venezolanos, tanto dulces peruanos. Con las ONG estamos capacitando a la gente a nivel técnico y a nivel de oficio para que la gente tenga un instrumento y una base para generar su propio recurso. Porque el tema de la empleabilidad formal es un poco complicada. Por el tema de los pagos que son muy bajos, desconocen de la norma migratoria y eso nos afecta personal de manera directa. Sin embargo, ya tenemos estos cuatro años haciendo estos alcances, más con el apoyo de las organizaciones internacionales. Estamos haciendo, hacemos ferias empresariales, estamos trabajando con las ferias de empleabilidad que le hacemos directamente con Cedro. Cedro está llevando estos procesos acá, AYAS, World Vision, de IA, estamos haciendo el trabajo para la incorporación efectiva a la comunidad venezolana en el ámbito económico. Casos de éxito, tengo muchísimo. Y la mayoría son por la parte, la comida, la comida, nuestras cachapas, nuestras arepas. La comunidad está dando de que hablar en todas partes del mundo, por favor. Nos estuvieron recientemente en la coronación de Carlos, allí se hizo muy famoso. Yo me quedo impactada. Claro. Mira, Fiorella, debemos ir concluyendo, pero te agradezco. Te piden tu dirección, la dirección física del centro en Trujillo. Estamos en Santa María, Territorio 2, en la calle Manco Capa 609. Estamos allí. Ojo, pero las atenciones son por cita, chicos, pero nosotros siempre estamos, en esta semana vamos a tener tres actividades de jornada migratoria. Salimos desde el miércoles hasta el viernes en todo el tema migratorio para la atención, porque sabemos que tenemos que ayudarlos a todos por el tema de la amnistía. Eso hay que hacerlo ya. Son seis meses que no va a haber vuelta atrás, ya está en la norma, no es prorrogable, así que acérquense, hagan las consultas, aprovechemos la oportunidad. miren, miren, amigas, amigos, si ustedes tienen dudas, si ustedes viven en Perú y quieren normalizar su situación, regularizar su situación migratoria en ese país, cualquier duda la pueden perfectamente contactar a ellos. Su cuenta en Instagram es Asoventruoficial, de Asociación Venezolana en Trujillo, Asoventruoficial es la cuenta de Instagram, pueden escribirles directamente a Fiorella, y ella seguramente les va a dar respuesta en torno a ello, y seguramente les va a orientar de la mejor manera, porque como alguien comentaba por aquí, el que no se regulariza porque es flojo, ¿tú crees eso, Fiorella? Hay las dos caras, yo diría que hasta tres caras tenemos, porque al que no le interesa que lo ubiquen, no se va a regularizar, el que no tiene un documento que valide, que es esa persona, que es un documento total, va a costarle, va a costarle un poco más. Cuesta demasiado, y a nosotros a veces nos frustra, porque no hallamos cómo ayudarlo, porque la documentación es única, no podemos, el sistema pide esa documentación, hacerse una foto, pero cuando vayan de manera presencial, tienen que presentar los documentos, y si no cumple con la norma, y la ley que exige migraciones, van a ser rechazados, y eso es uno de los grandes retos que nosotros estamos acá, porque ahorita está llegando muchísima gente nueva, que no está trayendo ningún tipo de documentación. Tenemos un reporte de jóvenes de 17 años, que tienen acta de niños nacidos, imagínate tú, o sea, no existen en Venezuela, ¿cómo nosotros aquí resolvemos un tema tan complicado? Sí, 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 es correcto, es correcto. Bueno, Fiorella, gracias, gracias por el contacto, que tengas un maravilloso día, y espero que esto haya servido a muchísimas personas que se encuentran en Perú, y sobre todo en esta importante zona del país. Un fuerte abrazo, gracias. Feliz día, super abuelo. Vale. Gracias. Qué linda, gracias. Tan bello. Un beso de arte. Dios te bendiga. Bye. Gracias.